Buenas, seguimos hoy en el lugar donde el mundo tiene puestos sus ojos, en Afganistán. Afganistán, en la era moderna, ha sufrido muchísimas invasiones, muchísimas guerras, muchísimas calamidades le ha pasado por encima la historia en múltiples ocasiones. Las primeras tres ocasiones de la era moderna vienen en el tiempo en que empiezan las guerras contra los ingleses. Entonces, primero, los afganos se independizan en 1737 de los persas e intentan desarrollar su país, tratar de formar su país, teniendo en cuenta los líos que tienen de ser clanes tan diferentes, con culturas tan distintas. Habíamos hablado de cómo ellos son pastos la mitad de la población. La otra mitad de la población está compuesta por Hazaris, está compuesta por Nuristanes, está compuesta por Tayikos, está compuesta por muchísimos pueblos de origen persa, de origen mongol, de origen uzbeco, de origen hindú, del origen de todos los asentamientos, de cuantos pueblos transegaron y pasaron por este corredor histórico y de tiempo que es Afganistán. Entonces, finalmente ellos se separan de los persas, de quienes han estado, con quienes han estado metidos desde el principio de los tiempos. Y cuando se separan, al ratico vienen los ingleses, al ratico es en el siglo XIX. Los ingleses empiezan en el siglo XIX un proceso de expansión que los llevaría hasta el otro lado del mundo. Y para ellos era importante Afganistán, porque todo, digamos, desde el punto de vista inglés, todo lo que usted quiera en la vida se explica por la geopolítica de la India. Hasta el momento en que la India se independizara, todo el sentido de la política exterior británica estaba dado sobre la India. Y como son los ciclos de expansión del imperio zarista, entonces en este momento, porque los ares están tomando todas las tierras del Asia Central y las tierras del Cáucaso, en este momento los ingleses consideran que tomarse Afganistán y volverlo colonia de ellos es una manera de asegurarse que la expansión que viene de los ares al Asia Central no toque las fronteras de la India. Acordémonos que, de todas maneras, en nuestro relato, hasta 1947, Pakistán es parte de la India. Cuando estamos hablando de las fronteras de la India, estamos hablando de las fronteras de la India y Pakistán común y corriente. Entonces, en 1838 se meten los ingleses. Pasa de la siguiente manera, se meten dividiendo y todo con la táctica colonialista clásica. Había un gobernante, dentro de la tribu de los Pastos hay dos clanes que habíamos hablado que eran los Durraníes y los Gulzaíes. Había un gobernante Durraní. Ese gobernante Durraní fue depuesto por otro clan que eran los Barakasis. Entonces, ese gobernante Durraní, del clan de los Durraníes, que fue depuesto al que se le hizo un golpe de Estado, va a recibir el apoyo de los hindúes y por ahí derecho el de los ingleses para restaurarlo al poder y tumbar a los Barakasis. Entonces, lo restauran en el poder, digamos, esto es una táctica muy común en el colonialismo, que es entrar apoyando un régimen y un gobernante para tener legitimidad sobre el siguiente gobierno y un poder tal que ese gobernante sea, digamos, un aliado, por no decir un títide, de aquel que lo puso en el trono. Ese truco, mejor dicho, es viejo. Es viejo donde usted lo vea. Es viejo en Vietnam, es viejo en la India, es viejo en muchas partes. Entonces, el asunto es que vuelven y ponen al gobernante depuesto, con el apoyo de los ingleses y de los hindúes, al gobernante Durraní. Entonces, los que fueron, los que quedaron de nuevo fuera del poder, que eran los Barakasis, se van a encabezar una resistencia muy fuerte. El padre es llevado al exilio, el hijo encabeza una resistencia y arma una rebelión contra los ingleses. Y esta rebelión es tan brava y tan imposible de ganar que los ingleses se dan cuenta que tienen que retirarse de allá porque eso es un despelote militar, un descalabro, porque eso no tiene sentido en ese momento. De hecho, lo que fue fue una metida de patas enorme porque se metieron en un territorio donde no tenían ninguna posibilidad de ganar. Y cuando se dan cuenta de eso, empiezan a retirarse y en la retirada los coge un invierno afgano, un invierno afgano con frío, un invierno afgano bien horrible y los aniquila. Esa campaña fue tan terriblemente planeada que es una vergüenza. Esa campaña es para los ingleses un descalabro militar. Y ellos solamente lo van a compensar con las guerras del opio, que como ganan las guerras del opio, entonces tratan de que no haya mucha publicidad sobre esta metida de patas. En esa época había un personaje que era un sinvergüenza pero el inútil. Y este personaje, lo único que tenía de fantástico era que tenía mucho talento para los idiomas. Eso se lo sabía a todos. Entonces lo cogen de espía. Él se ofrece de militar, de oficial, para que lo manden a la India. Pero una cosa es que lo manden a la India, pues que era la delicia, los marajas, las marajanis, la leyenda, la dulzura, la maravilla. Y otra que lo manden a un Afganistán que era la pura esquina de lo más escarpado del final del mundo, del imperio británico. Entonces lo mandan de pies a Afganistán, lo cual para él es absolutamente terrible porque el tipo no quería pelear. Lo que quería era la travoltería, el rol. Pero él no era un soldado. Él lo quería era un dandy. Y lo que él era mujeriego. Y lo que quería era un rato de club de oficiales y todas esas cosas. Pero que por eso ya pelear, ¿qué iba a querer este personaje? Entonces, se va para allá. Y en una de las batallas, esto además sucedió y después también tiene una novela y también sería llevado al cine porque la historia es increíble. El tipo se va a la Compañía de las Indias Orientales que tenía su ejército privado. Y allá en la Compañía de las Indias Orientales es donde pasa esta campaña fallida de Afganistán. Entonces están en las Indias Orientales, están en la campaña fallida y llegan los afganos y atacan la fortaleza y matan a todo el mundo. Y Flash está tratando de entregarles las llaves, las banderas, la patria, lo que sea. Tomen a ver, dice claro, lo que estos tipos quieren es la bandera. ¡Tomen la bandera! ¡Llévense la bandera! Y en el momento en que les va a entregar la bandera británica, lo hieren. Entonces queda herido en la bandera, envuelto en la bandera. Entonces queda como un héroe. Flash, el heroico cobarde. Cuando el tipo lo que estaba era tratando de entregar las llaves, la bandera y todo. Entonces, como esto fue un descalabro militar de tales proporciones, se necesitaba un héroe. Y los británicos lo volvieron héroe. Porque necesitaban alguno y como era el único que sobrevivió, ¿quién desmentía? Entonces, él quedó de héroe. Va a escribir todo un diario donde va a contar la idiotez, la muerte inútil, la desprotección. La manera como tantos hombres fueron sacrificados inútilmente en estas campañas que no iban para ninguna parte. Esto también sería llevado al cine. Y Michael McDowell, que era el mismo actor de Naranja Mecánica, haría el papel de Flash, el heroico cobarde. Y también correspondía a una novela de George MacDonald Fraser, que cuenta las aventuras de Flash al servicio del Imperio Británico. El asunto fue que esta fue la Primera Guerra. Y esto es un descalabro. Y aquí no hay nada que reivindicar. Los ingleses logran pasar agachados por el triunfo de las guerras del opio, que además era un triunfo miserable y misquino. Porque fue derrotar a China de la manera, a una China indefensa dividida y obligarla a abrir los puertos para poder convencer opio e inundarles de opio las tierras. Pero las ganaron porque eso era como era pelea de toche con guayaba, la ganaron. Pero con los afganos las cosas eran a otro precio. Entonces lograron nivelar con las victorias de las guerras del opio, por un lado. Y por el otro lado volvieron a Flash, héroe. Por eso quedó Flash, el heroico cobarde. Primera Guerra Afgana. Treinta años después se vuelven a meter. En la segunda ocasión se vuelven a meter y ahí otra vez los afganos les dan durísimo, durísimo. Y otra vez les toca retirarse. Y otra vez les ganan la guerra. Y otra vez es un descalabro. Pero esta vez pasa una cosa, inclusive en esta segunda guerra, que ya es en la época en que Turquía y Rusia se están repartiendo el Cáucaso. Porque es que ahí hay un montón de imperios en la era moderna también. Está el Imperio Turco Otomano, está el Imperio Ruso y está el Imperio Inglés, que está en la India. Entonces, los rusos y los turcos están repartiéndose Chechenia, Dagestán, el Cáucaso. Y en eso, estamos en 1878, ahí en ese momento va a haber una gran batalla. Y en esa gran batalla va a haber una heroína, una mujer que se llama Malalai, que peleó con vida y sombrero y llevaba la bandera, pero esa la llevaba para defenderla. Las mujeres peleaban parejito con los hombres en esas épocas. Y se batían en las batallas más impresionantes. Esa batalla la van a ganar estruendosamente los afganos. Y los ingleses se tienen que retirar, pero ¿cómo les parece que al retirarse, les obligan a firmar un tratado que se llama el Tratado de Durán? El Tratado de Durán es muy importante, es tan importante como el de Pikes y Cot, es tan importante como el de Breslitovsk, porque es un tratado por medio del cual corren la frontera, desmembran los pueblos pashtos que viven en los países que hoy son Pakistán y Afganistán y arman ese lío que hoy se ve por las calles. Habiendo perdido la guerra militarmente, se ganan lo que no pudieron defender con el ejército en un tratado político. Y en ese tratado político de Durán, es un tratado por medio del cual el pueblo pashto, habíamos dicho que el pueblo pashto es la base de los afganos, es la mitad de la población. Entonces, este tratado queda de la siguiente manera. Las zonas de Sivat, Baha'ur, Chitral, Viritá, Idavar, Shangén y Sindh pasan a ser parte del imperio británico. Esas zonas, cuando después se produzca la partición de la India, van a quedar en el Pakistán. Entonces, la frontera de la India británica llegaba hasta un cierto punto. A través de este tratado, corrieron la frontera y al correr la frontera, rompen la unidad de los pueblos pashtos. La mitad quedan en Afganistán, la otra mitad quedan en Pakistán. Por eso Pakistán está tan comprometido con la situación que está pasando como el mismísimo Afganistán. La otra mitad del pueblo pashto que quedó en el Pakistán es la que hoy protesta por las calles en todos los noticieros, porque son los mismos, es el mismo pueblo, partido por una frontera establecida a través de un tratado que no se ganó militarmente, sino que se ganó por una decisión política e imperial de la época. Límites como este son los que se encuentran en todo el Medio Oriente, los que se encuentran en el África, los que se encuentran en los Balcanes. Por eso esas fronteras hechizas, reparticiones de imperios, son permanentes fuentes de conflicto. Y aquí hay muchas fronteras de esas. Esta es la segunda guerra afgana, anglo-afgana, la que termina con el Tratado de Durant, la que parte el pueblo de los pashtos en lo que es Afganistán y en lo que más adelante sería Pakistán. La tercera guerra afgana es que resulta que ellos empiezan a intentar su proceso de modernización y de independencia y ya en 1919 hay un personaje que va a intentar toda la modernización que es Tarseí, es un personaje que va a crear lo que es el Afganistán moderno porque aquí vamos a tener siempre un problema que es entre la modernidad como hubo esa fractura de los mongoles. Entonces los mongoles fracturaron el Asia, Asia se quedó detenida en el tiempo y mientras tanto Europa entró en el Renacimiento. Eso determinó que Europa conociera la modernidad y que Europa conociera digamos lo que se llama la civilización occidental y eso se vuelve un dilema para todos los pueblos asiáticos que quedaron detenidos en el tiempo. El equilibrio de ese dilema todavía no se ha encontrado el chiste nadie se lo sabe estos son los intentos. Resulta que subió un rey y este rey impone el bachillerato, el primer colegio militar, el primer periódico afgano dirigido y editado por un intelectual que era Tarseí. Este personaje es el que va a crear todo el Afganistán moderno, va a desconocer el tratado de Durand, va a establecer los límites territoriales como estaban, él está buscando una soberanía y en 1919 ya ha estallado la revolución bolchevique y los bolcheviques están muy interesados en apoyar la independencia de Afganistán porque de esa manera se evitan un ataque inglés por debajo. Acuérdense que la revolución bolchevique después de haber triunfado recibió la invasión de 14 países europeos y estando tan cerca los ingleses del Asia Central entonces ahora es al revés ahora son los soviéticos los que teniendo un ataque inglés están interesados en la soberanía de Afganistán y por eso lo apoyan. Entonces este rey empieza su proceso de modernización y su proceso de autonomía y los ingleses no quieren que él tenga autonomía que Afganistán tenga autonomía porque otra vez quieren tener el control de Afganistán para lo de la India para mantener asegurada la India entonces vuelven y se meten otra vez en 1919 y al meterse tercera guerra afgana anglo-afgana pasa lo siguiente acaba de terminar la primera guerra mundial los ingleses no pueden con su alba están devastados terminaron muy cansados de la guerra entonces para tener una intervención en Afganistán tendrían que hacerlo con las tropas hindúes a su servicio y con los gurkas y con la gente asiática que integra el imperio británico como ya es la época en que la India ha empezado su campaña de independencia entonces los hindúes se niegan a dispararle a sus afganos a los afganos a quienes consideran mucho más sus hermanos que los ingleses producen una rebelión al interior del ejército se niegan a participar y a protagonizar esa guerra y los ingleses tienen que retirarse una vez más y el proyecto de autonomía de Afganistán se salva en esta ocasión o sea que hubo tres guerras entre Inglaterra y Afganistán y las tres las perdieron todas todos estos son datos para los noticieros entonces las perdieron todas y ya se retiraron de Afganistán entonces Afganistán vuelve y intenta su modernización y que los periódicos y que los colegios y que el bachillerato y todo eso pero resulta que al intentar la modernización hay una la fuerza también del Islam se opone a la modernización y esto que son esta es una modernización desde ellos es decir desde los afganos ni hablar de las que les van a imponer después desde ellos intentan la modernización y sin embargo no la logran porque va a haber una fuerte oposición islámica a los procesos de modernización por eso decimos que la tensión entre el mundo moderno y el mundo y el mundo asiático anterior todavía no se ha resuelto entonces aquí había habido la igualdad entre hombres y mujeres la creación de la primera constitución la creación de un consejo de estado y lo que va a ser una asamblea de jefes de tribus y una y una autodeterminación y el rey se llamaría rey en lugar de emir emir es el el que acepta la autoridad del califa así que ya cuando nosotros estamos hablando de emires estamos hablando siempre de sunitas porque los califas son los sunitas entonces que ya no se va a llamar emir sino rey hay todo un proceso de reformas pero ese proceso digamos a este personaje lo van a deponer sin embargo viene y él desconoce la línea Durand que es el límite con Pakistán saca toda su modernización y todo eso dura 10 años a los 10 años lo van a deponer y después de los 10 años sube otro gobernante que continúa el proceso de modernización pero mucho más suave o sea considera que si es importante hacer esto pero que no puede hacerse desconociendo la opinión de los islámicos entonces intenta un proceso mucho más paulatino mucho más gradual y empieza a tratar de modernizarlo poco a poco ellos tienen un proceso digamos de apertura interna que es propiamente afgano y este proceso va a durar hasta 1977 entonces en 1977 sube Dahoud y ahí va a haber un momento en que van a empezar otra vez las peleas entre ellos entre las diferentes clanes y en ese momento van a entrar los soviéticos ahí hay un momento digamos en que ellos lograron lograron tener como como su unidad interior pero los soviéticos empiezan y la entrada de los soviéticos va a ser una catástrofe tan grande tan terrible para los pueblos afganos como la pasada de los mongoles ni más ni menos solo que no son mongoles sino tártaros ni siquiera tártaros cosacos entonces ¿qué pasa? los soviéticos entran para controlar la zona porque esta zona se vuelve geopolíticamente muy importante porque además hay una fuerte corriente islámica que es la que concluye el proceso digamos la corriente islámica se opone al proceso de modernización que se llevó durante 30 años y al oponerse retoma las banderas del islam y al retomar las banderas del islam como los soviéticos tienen 5 repúblicas islámicas por dentro temen que las banderas del islam se pasen a sus fronteras entonces van a destruir el islam en afganistán y van a entrar por la fuerza y van a producir las mismas políticas que habían producido en sus 5 repúblicas soviéticas y las políticas eran las siguientes durante el tiempo de stalin se practicó lo que se conoció como la rusificación o la colectivización forzosa la rusificación consistía en poner cantidades de población rusa por toda la república soviética como la república soviética son es una colcha de retazos son pueblos totalmente diferentes y están basados sobre el proceso de expansión de los ares entonces para que los comunistas lograran mantener el control que los ares habían tenido en su expansión van a adoptar políticas de colectivización forzosa entonces esos imperios habían llegado allá primero había Pedro el Grande había modernizado Rusia después de la época de los mongoles y había sacado a Rusia al mar báltico por San Petersburgo la gran ciudad en su nombre y ahí había empezado la historia de la Rusia en Europa Catalina la continuó en el Cáucaso haciendo lo suyo en el Mar Negro y luego vienen los Alejandros y los Nicolases entonces el primer Alejandro asienta la parte del Cáucaso lo que es Georgia Armenia y Azerbaiyán el segundo Alejandro va a coger toda la parte del Asia Central y así el Asia Central queda dentro del proceso de expansión del Imperio Ruso Los pueblos de Rusia se están expandiendo durante todo el Imperio entonces ya el último de los Alejandros y el primero de los Nicolases se expande sobre el Cáucaso y se expande sobre el Asia Central y en el Asia Central es cuando Uzbekistán Tayikistán Turkmenistán Kirguistán y Kazajistán entran a formar parte del Imperio Zarista las persecuciones que generaron estas expansiones fueron las que motivaron que muchos de estos pueblos encontraran refugio en los afganos y formaran parte de los afganos de lo que hoy día son los afganos entonces lo que va a hacer la revolución para mantener estos territorios es la política de Stalin de colectivización forzosa y la política de Stalin de colectivización forzosa consiste en coger a un pueblo y trasladarlo masivamente a otro territorio para romper los lazos de lealtad para romper la fijación a la tierra para romper la estructura porque el desplazamiento produce un nivel de desarraigo tan profundo tan terrible que desarticula la fuerza de los pueblos y ahí cuando a Stalin le da por este chistecito de la colectivización forzosa es cuando genera los problemas los más graves problemas de nacionalismos que terminaron por romper toda la Unión Soviética en mil pedazos es en esta época cuando coge a los chechenos y los transporta desde Chechenia hasta Kazajistán tres mil kilómetros donde mueren la mayoría en el camino en los procesos de colectivización forzosa murieron y desaparecieron entre 14 millones entre 10 y 14 millones de campesinos murieron o desaparecieron en el traslado de pueblos fue una hecatombe para ellos y la idea era coger a los campesinos y proletarizarlos para que todo el mundo fuera proletariado y romper el proyecto agrícola que era lo que tradicionalmente los pueblos habían sido eran agricultores o pastores esta violencia que se usó contra los pueblos del centro del Asia esta destrucción que sufrieron los pueblos dentro del Asia del centro asiático dentro de la política de colectivización forzosa de la era estalinista en los años 20 esta misma táctica la van a usar con los afganos cuando los invadan en el 77 y en el 78 cuando entran los soviéticos en el 78 empiezan a destruir toda la sociedad islámica porque están peleando contra el islam como fe como estructura como religión como credo como pueblo porque quieren destruir la semilla del islam en Afganistán para evitar que la semilla del islam llegue a las 5 repúblicas musulmanas que tienen al interior del centro del Asia entonces empiezan a destruir primero a pasar los pueblos a trasladar los pueblos miles de personas de lugares a otro para romper lazos de lealtad luego empiezan a destruir las escuelas de enseñanza islámica luego empiezan a destruir a prohibirles hablar sus propias lenguas y que todos tienen que hablar ruso y que la enseñanza tiene que ser en ruso ah no empiezan por coger al gobernante torturarlo y matarlo con todo y la familia luego van a torturar a los intelectuales y ponen un gobernante títere que es Carmal y este personaje es en torno al cual todo el mundo se cohesiona en contra suya y empiezan a torturar a los intelectuales la represión más terrible todos estos pueblos tienen sistemas de consejos de ancianos y tienen sistemas de consultas interiores que en el mundo árabe se llaman walillas por ejemplo que son consejos interiores que van desde el barrio de la casa a la vecina y que a partir de eso suben hasta la estructura de los dirigentes entonces reemplaza esas estructuras autónomas interiores de consulta y de democracia que tienen esos pueblos por comisariados políticos del soviet y reemplaza a los líderes por líderes del soviet monta una policía política como la que tienen en la Europa oriental monta un sistema de espionaje la intriga como método la desconfianza los sistemas policivos la destrucción de los pueblos la tortura la represión y empieza a montar una devastación social política cultural y económica en Afganistán de proporciones mongolas así de sencillo en estos 10 años desarticulan lo que es Pakistán Afganistán por dentro lo desbaratan y ya cuando se produzca la guerra esto va a generar una resistencia le declaran la igualdad a las mujeres pero la igualdad a las mujeres es declarada en un contexto de barbarie tan terrible y de prohibición de la religión y de prohibición de mezquitas y de prohibición de fe que así así no sirve así no tiene sentido porque está en un contexto brutal entonces pues usted no puede sentir contento de tener derechos a un costo tan alto en una destrucción de su propio país entonces empiezan a perseguir las mezquitas y les pasa como les pasaría en Polonia la persecución del comunismo al cristianismo polaco hizo los polacos de suyo son unos pueblos muy fervorosos son uno de los pueblos más fervientes de toda la cristiandad la destrucción de las iglesias de las misas de las ceremonias hizo que los polacos se volvieran férreamente cristianos y fue precisamente el cristianismo lo que terminó por tumbar la hegemonía soviética en la Europa Oriental pues algo parecido de lo que pasa con los polacos le pasa a los afganos les prohíben su religión tienen que maldecir a Alá en público apurar de Alá en público que eso es como como traicionar su propia esencia a nadie se le puede pedir que maldiga abjure o niegue la fe en la cual ha crecido porque es como atacarse a sí mismo en lo más profundo de sus creencias entonces y todo esto lo hacen que para modernizarlos entonces les dicen que es que lo que pasa es que ellos son muy atrasados que ellos son muy supersticiosos y que los rusos traen la modernidad y la modernidad está salpicada de sangre de tortura de traición y de de ruptura del tejido social entonces imagínense para los afganos la modernidad es eso para los afganos la modernidad son las armas químicas son los bombardeos son los tanques para los afganos la modernidad es una guerra pavorosa que los desarticula como sociedad que para civilizarlos entonces los afganos no conocen de la modernidad nunca las grandes capitales ellos solo conocieron el extremo de los ingleses en el paso Kiber en tres campañas desastrosas en donde les quitaban y les ponían gobernantes y conocen todo el salvajismo y la barbarie soviética eso es todo lo que ellos conocen de la modernidad de resto no han tenido contacto con nada más la imagen que tienen es solamente la de la violencia porque no han recibido ningún otro contacto con occidente que no sea el de la violencia y cada vez que los van a modernizar los bombardean entonces dicen oye mira que cosa extraña esto de la modernidad porque lo primero que hacen es bombardearnos y como nos vamos a poner modernos ahí que los que queden vivos o que los soviéticos plantaron tal cantidad de minas antipersonales que 42 millones de metros cuadrados han sido barridos por la ONU y todavía queda mucho territorio minado la cantidad de gente mutilada es increíble las ovejitas porque estos son pastores las ovejitas tienen las paticas tablilladas con bambú porque también a ellas les caían las minas quiebra patas sembraron el territorio de minas empezaron a atacar a este pueblo por todos lados lanzaron juguetes explosivos para atacar a los niños afganos por eso para ellos la ayuda humanitaria debe ser revisada con mucho cuidado porque también le mandaron comida envenenada porque cualquier cosa que les mandaron eran diferentes formas de guerra ellos conocieron el asedio ellos conocieron la barbarie ellos conocieron en nombre del progreso conocieron la barbarie en nombre de la modernidad conocieron la sangre en nombre de la gran potencia soviética conocieron la destrucción de un pueblo y a ellos se les puede destruir pero no se les puede dominar porque ellos en esas condiciones se crecen y se vuelven invencibles y a pesar de todo esto era una combinación de tanques de armas químicas de minas quiebrapatas de juguetes explosivos de comida envenenada de desarticulación y persecución de toda forma de profesión de la fe islámica de destrucción de la sociedad de procesos de desplazamiento colectivo de forzar a la gente a abandonar una tierra bajo amenaza de muerto todo esto les pasó a ellos en 10 años entonces este proceso produjo tal horror entre la población que la cohesionó en contra de los soviéticos entonces muchos de esos pueblos armaron sus propias redes de resistencia entonces ahí estaban los muhadallines ahí están pues tantos pueblos como ellos son y entre los que estaban estaban los talibanes y cuando estaban en eso el mundo árabe el mundo musulmán se siente herido por el ataque de los soviéticos a lo que es el islam porque este si es un ataque definitivamente contra el islam y los soviéticos decían que era que ellos eran la modernidad que era que ellos eran el comunismo y la salvación y que los demás eran los supersticiosos entonces el mundo árabe se siente herido por esto el mundo musulmán y esto despierta la solidaridad como de brigadas internacionales y ahí van a llegar muchos pueblos de Arabia Saudita de Palestina de todos lados van a llegar a apoyar a los afganos contra los soviéticos y entre los que van a llegar no solo hay árabes también llegan los norteamericanos la historia de los soviéticos allá es tan terrible que todo el mundo se solidariza con este acto con esta cosa tan terrible que les están haciendo a los afganos y entre ellos los Estados Unidos se mete a apoyar a todos los grupos que están peleando contra la Unión Soviética porque esto ocurre cuando todavía está vigente la guerra fría entonces durante la guerra fría la especificidad de los conflictos era lo de menos lo importante era que cualquier enfrentamiento de cualquier naturaleza como tocara y donde tocara era un problema entre los Estados Unidos y la Unión Soviética toda digamos la bipolaridad produce que los matices desaparezcan y no se puedan no sean visibles entonces llegaron y acabaron con para ellos digamos no importaba y que pasaran ellos no tenían ni idea que era el Islam no sabían con que se comía eso nada de eso lo único que sabían era que era una rebelión contra los soviéticos entonces se meten y eso es Rambo 3 por eso es que uno ve a Silvester Stallone al que tiene tantas ganas de que la patria lo quiera por allá en Afganistán eso hay que volver a sacar desempolvar esas películas y entonces ahí va todo el mundo va gente de Arabia Saudita allí discos donde dicen que fue Osama Bin Laden y que fue la lucha que él tuvo digamos el haber luchado en Afganistán lo que lo radicalizó tanto ahí estuvo mucha gente de muchas partes ahí hubo muchos campamentos campamentos metidos en la mitad del conflicto de todo el odio y de toda la desprotección que este conflicto llevó finalmente a los soviéticos la intervención en Afganistán se les vuelve como a los norteamericanos en los 60 se les volvió Vietnam se les devuelve contra ellos mismos se descompone el ejército Afganistán produce opio y hashish y las tropas soviéticas empezaron a sentirse envenenadas y de su propio asco y no pudieron más y se retiran no solamente derrotados sino moralmente destruidos la experiencia soviética en Afganistán fue desastrosa para los soviéticos como potencia y fue arrasadora para los afganos como país para los afganos como país fue como el paso de los mongoles los desbarató y para los soviéticos como potencia fue uno de los puntos de toque que precipitaría la caída por supuesto nadie se imaginaba en esa época que la unión soviética iba a caer porque si un mes antes eso no lo podía prever uno pues calcule 10 años antes pero si fue de las cosas que a ellos los debilitó muchísimo entonces en resumidas cuentas nadie ha ganado ninguna guerra ahí ni las tres inglesas ni la rusa entonces en este momento sería una intervención inglesa sería la cuarta guerra afgana una intervención rusa sería la segunda guerra rusa una intervención de otras potencias sería la primera de otras potencias y nadie las ha ganado pero siempre queda destruido Afganistán Afganistán logra que la gente se salga de allá pero queda destruido entonces como los afganos son tantos y tan distintos y de tantos orígenes y hablan en diferentes lenguas y todo una vez que se retiraron los soviéticos se agarraron todos con todos y empiezan las guerras de todas las tribus por quien va a tomar el poder lo cual es muy común de todos estos procesos cada vez que hay una descolonización después viene una guerra civil porque todos se unen contra un enemigo común pero cuando ya el enemigo común ha desaparecido entonces se agarran de las mechas todos con todos a ver que es lo que van a hacer quien va a gobernar que tribu entonces nunca llegan a tener un pueblo una tribu que sea más fuerte que las otras o cuyas ideas sean aceptadas por las otras o ponerse de acuerdo si van a modernizar o no van a modernizar mejor dicho no me ponen de acuerdo para la foto entonces si arrancan en cuatro años de conflictos internos y mientras están en sus conflictos internos y en todas sus cosas en Pakistán van y vienen las aguas en Pakistán hay proceso de modernización también Pakistán tiene la reclamación con la India por la Cachemira y por el Punjab y Pakistán tiene lo suyo también y Benazir Bhutto empieza un proceso de modernización primero Ali Bhutto el padre de Benazir a Ali Bhutto lo deponen del poder y lo matan luego en la siguiente generación sube Benazir Benazir también va a ser depuesta no la matan pero la deponen y estalla una tendencia radical islámica que llega al poder en Pakistán la tendencia radical islámica quiere hacer una sola nación de pastos que se llame el Pastotistán a ver como le parece entonces ya estos son después de la intervención soviética durante los años en que se produce tanto caos y en que los soviéticos en que los afganos se están matando entre sí mientras eso está pasando en Afganistán en Pakistán se están dando estos procesos de modernización y luego un resurgimiento islámico el resurgimiento islámico después de Benazir es el que lleva el proyecto de hacer una sola patria de los pastos lo mismo que los eslavos querían hacer una sola patria eslava que era el paneslavismo lo mismo que los germanos querían hacer una patria germana que era el pan germanismo pues aquí hay el pantostotismo entonces sería el pantostán entonces para hacer el pantostán tendrían que unir el Afganistán y el Pakistán ese era el proyecto pakistaní de pronto no ganan la reclamación con Cachemira de pronto no ganan la reclamación con el punya porque eso está muy complicado pero que tal que se unan con los afganos como la ve chévere o no pues podemos intentarlo por esa vía empiezan los pakistaníes a apoyar una de las tendencias de las muchas tendencias que se están enfrentando entre sí en Afganistán esa tendencia que apoyan los pakistaníes y a quienes ayudan a llegar al poder son los talibanes porque los talibanes pertenecen a la etnia de los pastos no todos los pastos son talibanes eso es muy importante porque no se puede pensar que cualquier pasto que camina por la calle o va a salir a la esquina a comprar algo es un talibán eso no es cierto pero sí todos los talibanes son pastos es decir la doctrina la interpretación talibán es una interpretación dentro de una parte de la etnia de los pastos que la comparten tanto en Afganistán como en Pakistán por eso es que rebota el problema de un lado para el otro entonces es con el apoyo de los pakistaníes que los talibanes llegan al poder y también los norteamericanos los han apoyado y los han armado durante la guerra contra los soviéticos y después de que salen los soviéticos todos los pueblos que recibieron el apoyo norteamericano quedaron abandonados a su suerte y esa es una parte de una herida grande que tienen porque lo mismo pasó con Hussein eso ya lo vamos a ver después en el siguiente capítulo cuando estemos en toda la geopolítica de la región vamos a ver cómo el abandonar a los aliados inmediatamente después de derrotados los soviéticos los deja a la deriva en condiciones de posguerra de penuria y de hambre que son muy complejas entonces esto es lo que sube a los talibanes en el poder y los talibanes instauran un régimen de terror entonces en lugar de digamos de tratar de encontrar un país donde quepa un proyecto entre todos que es lo que no han podido lograr y no son los únicos en ese momento lo que hacen es reprimir a las demás a las demás tribus a los demás pueblos y empieza todo ese régimen de terror tan grave que han tenido y toda esa historia con las mujeres a quienes todos los avatares de Afganistán las han peloteado para un lado y para el otro llega la modernización y entonces ellas tienen igualdad de derechos y van al colegio y todo eso llega de pronto una tendencia contraria entonces vuelven y las encierran y así pero el extremo del extremo del extremo es la situación durante los talibanes porque es una situación que las va las empuja ellas a la extinción física ya era digamos ya las condiciones iban hacia el exterminio en el punto en que iban y el exterminio de las mujeres es el exterminio de la tribu porque entonces con quien se van a reproducir es esto la etnia puede desaparecer si las mujeres siguen en tasas de mortalidad decreciente frente a la población que hay entonces en ese momento y en ese contexto es cuando llega la siguiente oleada que es la que estamos viendo la situación que se derive de ahí el utilizar a una tribu contra otra que ya se ha hecho muchas veces nos lleva a cualquier cantidad de interrogantes históricos la geopolítica de la región la guerra iran-irac la revolución islámica iraní la operación de tormenta del desierto y todo el problema de la guerra con irak y la explosiva situación geopolítica de la región es lo que vamos a ver después en el último capítulo del especial que estamos haciendo sobre las tierras donde el mundo tiene puestos sus ojos entonces desde los escarpados espacios del paso caiver desde los procesos de modernización desde los procesos de las miradas de las montañas desde la profunda hospitalidad de un pueblo que en medio de sus combates es uno de los más amables de toda el Asia desde las mujeres que peleaban con las banderas desde las historias de todos los que vieron y salieron de esas escarpadas montañas en la narración Diana Uribe en la producción Jessy Rodríguez y para ustedes feliz fin de semana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!